Bueno, queremos hacerles una invitación a nuestro congreso número 11, en el que estamos haciendo una invitación a todos los agentes del mercado financiero y del mercado de capitales, a que nos vamos a la siguiente pregunta es cómo podemos desde el sector privado empujar el desarrollo del mercado de capitales? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo somos capaces de reconocer la realidad del tejido empresarial colombiano que requiere enormes recursos de inversión, enormes recursos de financiamiento para poder estimular el crecimiento, elevar el nivel de PIB potencial y ser capaces de producir los bienes y servicios que la economía requiere? Bueno, esta conversación es una conversación con los agentes, con los emisores, los que tienen experiencia, los que están entrando, con los inversionistas, los más sofisticados, los menos sofisticados, con las regiones, con una invitación que le hemos hecho a la red PRO para participar en este ejercicio, con algunos énfasis sectoriales en infraestructura y en vivienda. Pero lo que queremos es tener una conversación abierta donde el sector privado, los agentes del mercado, nos pongamos tareas, nos pongamos tareas que nos ayuden a guiar la agenda de política pública, pero sobre todo a apersonarnos de la necesidad de empujar la economía, de canalizar más ahorro de inversión y de generar condiciones de sostenibilidad en el largo plazo para este país. Creo que va a ser una oportunidad para hablar de todos estos temas con las autoridades, con los agentes del mercado y esperamos que nos puedan acompañar. Es muy importante el apoyo que nos está dando Valor Analytics como aliado de este evento y por eso los estamos invitando a acompañarnos el próximo 12 y 13 de noviembre.